Siempre es el más bajo. Hasta el martes, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de hierbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos fundidos y suavizantes. Y Ross Beef de Novillo a 5.890 pesos por kilo. Descargá la app Carrefour y aprovechá de cupones exclusivos. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de hierbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos fundidos y suavizantes. Y Ross Beef de Novillo a 5.890 pesos por kilo. Descargá la app Carrefour y aprovechá de cupones exclusivos.